de las 24 horas TN le informa, hay un operativo contra el lavado de dinero. Estamos mencionando que están realizando seis allanamientos en varios puntos del país. Radio Cadena Sonora nos da a conocer que por casos de lavado de dinero hay seis allanamientos, es lo que acaba de darnos a conocer en su Twitter. La Fiscalía busca implicados en San Marcos, El Progreso, San Juan, Zacatepec, Santa Rosa y el Departamento de Guatemala. Bueno, estamos viendo este Twitter parte de Radio Sonora 96.9 FM. Estos casos son seis específicamente los operativos, los allanamientos que se están llevando a cabo en distintos puntos del país. No solo es aquí en la Ciudad de Guatemala o en el Departamento de Guatemala, sino que también involucra prácticamente cuatro departamentos. Estamos hablando de San Marcos en El Progreso, Santa Rosa y Guatemala. San Juan, Zacatepec, obviamente, pertenece al Departamento de Guatemala. Son cinco puntos en cuatro distintos departamentos, como usted lo puede observar. Son casos de lavado de dinero, son seis allanamientos. Ya estaremos, pues, obviamente, dándoles a conocer los detalles y el desarrollo de esta noticia, pues, que se lleva a cabo esta mañana. Desde las seis de la mañana, como usted sabe, dan inicio estos operativos. Queremos comentarles que en la sección contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, el Departamento de Investigación de Delitos Financieros Económicos, DEC, se recibió el requerimiento número M5-510-216-147, emanado de la Fiscalía contra el lavado de dinero u otros activos del Ministerio Público. En esta ocasión, para la ubicación de cinco inmuebles y cinco personas que se encuentran involucradas en actividades de lavado de dinero, a raíz de una denuncia presentada por la Superintendencia de Bancos a través de la Intendencia de Verificación Especial relacionado con ocho reportes de transacciones sospechosas en la compra de seis vehículos automotores y operaciones realizadas durante este periodo reciente. Estamos hablando del periodo del 16 de octubre del 2014 al 31 de diciembre del 2015 y se conoce que es un valor que llega casi a los dos millones de quetzales, un millón novecientos cinco mil seiscientos setenta y tres punto veinte quetzales, los cuales fueron pagados al contado por medio de operaciones estructuradas en efectivo sin que se estableciera un fundamento económico legal que justificara la adquisición, vea usted, de forma que fueron pagados estos bienes adquiridos. Esto pues tiene como objetivo estos allanamientos, son seis, de hecho, son cinco, sí hay cinco órdenes de aprehensión. Muchas veces los allanamientos son únicamente en búsqueda de ilícitos. En esta ocasión sí hay órdenes de aprehensión. Estamos hablando de cinco órdenes de aprehensión como tú lo mencionas y vamos a ver la ubicación de los inmuebles, uno en Cobán, uno en el Jícaro, El Progreso, uno en Tazisco, Santa Rosa, uno en el municipio de San Juan, Zacatepeque, departamento de Guatemala y uno en el departamento de San Marcos, en Malacatán. Bueno, seis allanamientos entonces, cinco órdenes de aprehensión. Es noticia de última hora en este operativo contra el lavado de dinero.